Música Muy buenas soldados, soy Zell y estamos hoy aquí para jugar a Braintrap Esta vez vamos a probar en el modo multijugador y estamos aquí con Aeris15 Que ha venido para grabar este estupendo gameplay Hola Aeris Y nada, espero que os guste, que os resulte entretenido Vamos a probar este modo multijugador para ver que tal es y que tiene con respecto al juego normal Vamos a ello Vamos a darle a multijugador Y esto que cojones eh Ah, que puedo, vale Han metido, parece que me han escuchado, han metido cositas, han metido más cositas nuevas Y bueno, pues podemos elegir la apariencia de nuestro cerebro O como dijo alguien por el otro día, nuestro espermatozoide Que tiene una forma de espermatozoide Ciertamente yo también lo pensé que tenía la forma Y vamos a elegir, pues yo voy a elegir Este cerebro parece una pasa, una jodida pasa Voy a elegir la calabaza esta O el ñordo El ñordo este El ñordo este El ñordo que parece bastante interesante Yo la calavera Venga, las con una estupenda calavera A ver Y vamos aquí Aquí tenemos ya el modo multijugador Vemos que hay una pantalla para los dos Para que partida A ver como monta yo esto la después en el vídeo Como lo pongo Y bueno, vamos a romper el cascarón Y sale la ñorda ahí antes que la calavera Y vamos a avanzar totalmente insibilinos Venga, las con una estupenda Ahí va la piedra Vamos a echarle ahí un obstáculo a la calavera Venga Venga, las con una calavera totalmente Muerta Madre mía Hostia Ay Dios Venga, las con una trampa Y como veis tienen trampas Hay de pinchos Hay de cajas Hay unas que obstáculos Hay de letales Para poner Y las que joder a nuestro rival Pero basta de bien Me han matado Venga, he muerto Toda vez hay unas que hay Uy, dios Los pinchos no me gustan También, también, también Baja para la boca Baja tú Baja tú ¿No, baja tú? Ay Dios, qué muerto Bueno, pues ahora así Ahora pasa por aquí abajo Ay, guay, los pinchos ahí Venga, venga Venga, venga Con cara muy triste Ay Dios, que la mano está ahí atrapada Es momento de... ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? Ay Dios ¿Qué pasa por aquí? Vale, ¡Halo! Te voy Te voy Que voy, que voy detrás tuya Mira, mira como te he robado el camino ahí ¡Ah! Me has puesto los pinchos Claro que te he puesto los pinchos Claro que te he puesto Es más que ese... Uy, igual que me he quedado derrapado Basta, 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 basta Mierda Entonces, ¿qué coño pasa? Gracias Joder Joder Te lo he dejado muevo Ay Dios, que ha tocado avanzar aquí Nada más que una blotilla trepidante para que... No, mierda Ciertamente... Ciertamente hay más de una trampa Y hay que tener un cuidado de la hostia Porque ahora sí resulta... ¡Ganee! ¿Qué hago la puta? Resulta que encima la he despejado el camino Y me ha ganado Bueno, pues... Pues muy bien, muy bien Eh... Anda, que soy muy buena ¿Qué vas a ser buena? ¿Qué te he dejado gana? Que... 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 No, 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 no Bueno, vamos a dar otra vez Creo que solamente hay una pantalla Por lo que veo No te deja elegir pantalla No te deja elegir pantalla Pero bueno, vamos a... Vamos a darme la autorrebancha Ahora soy un ojo gigante Voy a cogerme el cerebro pasa Que tiene una pinta bastante excelente Y vamos a darle aquí rápidamente a la revancha Vamos a ver qué tal Ahí vamos con nuestro cerebro pasa Este cerebro la verdad es que es un cerebro totalmente hecho y derecho Soy un ojo pero con... con rabo raro Venga, hay una terrible trampa Vamos a ver porque cae ya el mapa Ya me lo conozco un poquito más ¡Sí! Me lo conozco un poco más y he muerto Pero vale ¿Qué haces ellos? Hasta luego Vale Uy, uy madre ¡Me la has tirado a posta! Venga, hay una terrible caja Y totalmente a posta Vamos a avanzar ahí a ponernas que trampas y letales Vamos a ir avanzando Vamos a pasar por aquí ¡Oh! Y todos esos pinchos Pero bueno ¡Qué pinchos! ¡Qué letales! ¡Es la puta cabeza! Venga, el ojo totalmente masacrado Vamos a avanzar como podamos por aquí Que ya tenemos ahí otra vez al malvado ojo ¡Y el también, también, también! ¡No! ¡Joder! ¿Y ahora cómo pasa yo por aquí? Pero bueno Era imposible pasar No Claro, el ojo es más pequeño Y claro, pasa pero yo lo tengo jodido Porque el cerebro Uy, va que consigo pasar ahí ¡Qué insibilino! Vale, vale Vale ¡Ay Dios! Que se me ha caído atrapado el cerebro ¡Cerebro! 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 ¡Ay Dios! Bueno, pues hemos caído atrapados ¡Seis buena, eh! Hemos fallecido Y es que el cerebro es más grande Y ciertamente es un detalle ¡Ah! No me hagas cuidado yo ese detalle Y ciertamente al ser más grande Es una putada Vale Ahí vamos los dos Y ahí, 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 venga Pues ahí morimos los dos Venga, hasta luego Ahí te vas a quedar atrapada ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que te he puesto en una trampa mortal ¡Joder! Sí, que te he puesto en una trampa mortal Ya he pasado de Hopeline esa ¡Joder! Bueno, y resulta que ahora Me cobro la venganza Y gano ¡Muy bien! La revancha Quiero la revancha Muy bien You win Lo siento, pero no hay tiempo para más Esto me tiene que quedar aquí No, 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 no Habrá... Habrá revancha Si la audiencia lo desea Si deja un buen me gusta ahí al vídeo Y queréis nazcar una estupenda de revancha Le da miedo perder Le da miedo perder Le da miedo perder No, me da miedo perder Si quieren la revancha Que lo pongan en comentarios Que den me gusta al vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Adiós Música 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 Música